Bueno, terminó el show. Ha sido un día muy bonito. Ha sido un día productivo. Ya estamos terminando todo el día. Estamos terminando toda la decoración. Ha sido espectacular con la película de los 80's. Estamos terminando de recordar todo. Está, ese es. Ya, se acabó el swing tropical. Ha sido lindo, hermoso. Con la musiquita de los 80's. Ya está listo. Vamos armando todo. Se acabó el show. Está bonito todo. Ahí está, la camita, todo listo. Ya nos despedimos con pasitos. ¡Chiqui chiqui!